y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro capítulo de track ensan capítulo 117 si mal no recuerdo y bueno pues vamos a ir a matar al al tío del bueno a matar a encontrarlo no creo que no tengo que matarlo en entrar santuario hielo y encontrar el bastón del sumo sacerdote pues a lo mejor se lo tengo que quitar de sus manos frías y la pero por qué tengo otra vez a otro puto de estos aquí o sea no quiero no quiero de verdad porque porque vuelven a salir o sea no deberían no yo esto me los tengo que petar a base de a base de sencillas o sea 200 200 es un gasto inútil completamente lo sé pero tíos que no tengo ganas de encontrarme con ellos me dan puto asco me han matado ya varias veces y y les tengo asco 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 pero asco del duro sabes o sea del que te lleva bien desde dentro es lo mismo que todo esto me da igual incluso si me matan en un momento dado me da igual los otros me dan asco porque es que con los tres ataques esos que tienen de mierda que te revientan pues me sienta fatal morir por su culpa porque es que en cuanto te despistas dos segundos ya te han volado me sienta muy mal lo reconozco bueno también reconozco que me pude morir por alguno de estos cuando ya has terminado el pool y resulta que te lanzan una bola desde la otra punta y en ese momento te revienta guardián y bueno estoy grabando el capítulo de seguido así que no sé si habréis ragueado mucho con lo del tema de control mental porque todavía no está ni publicado el vídeo es lo que tiene la anticipación pero pero bueno simplemente porque lo sepáis ya sabéis como incluido esto o sea que independientemente de lo que me digáis me deis la razón o no me la deis lo voy a seguir utilizando igual así que no os preocupéis no sufrais vale ya está a morir a pañar Para aquí hay bastantes sellitos Y bastantes cosas Espero no encontrarme con más guardianas La verdad Porque me dan Me dan así como un poquito de dolor En el pecho Cada vez que me los encuentro ¿Qué pasa? ¿No te has muerto todavía? Muérete, hombre No seas impaciente Ahí Vale ¿Y ahora por dónde tengo que subir? Tengo que bajar por aquí ¿Por dónde tengo que ir, tío? Vale, por aquí ¿Qué mal veo? Este terreno No sé por qué Pero lo veo así como un poco regulero Nada más Morir, morir, morir Morir, morir Todas Así Vale, vamos para arriba ¿Cómo no? Un élite Justo antes de llegar Claro que sí Vamos a enfrentear un poco Guardián Vale Ha salido En el momento crucial Mira, el Lord Vax Este está Está mullidito, eh Está bastante mullidito A ver Vamos a dejarle por ahí eso Se entretenga Se ponga de espalda Aquí le puedo dar un poquito Lo que voy a hacer Por la zona anal A morir Disfrútalo Goza Socio No Madre mía Ha lanzado un poquito De mierdecita No, y ahora me matarán Las mierdas estas ¿En serio? No, ¿verdad? Va Vamos a coger por aquí Alguna pelotita de vida Y subimos A por todo lo demás Que haya podido echar este Desde su culo Gordo Y grande Y potante Vale No, no me cambies las esencias Tío Lo que quería ver era Que me ha caído Otra Otra Petruli De estas Y la voy a juntar Con las otras Vamos a poner por aquí Ah, sí Tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De verdad? O sea ¿Qué sentido tiene? Qué asco, tío Encima que me he equivocado Al lanzarlo y todo Muérete Muérete Tú y toda tu estirpe No quiero saber nada de vosotros Guardianes corruptos De mierda No, tío Había dos ¿Por qué? Why always me? O sea Es que ha lanzado dos, tío No podía lanzar una sola Que os den por culo a todos No quiero saber nada de vosotros Que os den Que os den a todos Y ahora me encontraré Con más guardianes de camino Seguro Míralo Si es que lo sabía Que te den Vale No es por aquí Tengo que ir por aquí Vale Ya está Nada como seguir las flechas Tío Qué asco De De Puta mierda De guardianes Qué asco Les tengo De vez en cuando Es que meten algún mob De estos Que están súper chetaos Tío Pero súper chetaos Y es que el problema Que tengo es ese Que es que A mí me Me vuela O sea No tengo ningún tipo De oportunidad con él Ya hemos conseguido el bastón No tengo ningún tipo De oportunidad con él O sea Es que conforme lo veo Me revienta Y así Todas las veces Tres putos ataques De insta kill A quién coño Se le ocurrió ese mob A quién fue El perturbado mental Que no había conseguido Ir suficientemente bien Al baño esa semana Y cogió y cagó Ese mob Qué asco Madre mía Todo lo que hay aquí Una partijara Aquí De De Ay Por Dios Cuántas 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 veces Me han matado ya Moriros Ahora ya está Ahora os voy a petar a todos Que horror Tío Mira que estuve pensando El otro día Digo Voy a hacer los capítulos Hasta que muera Y luego pues pensé No Porque no hay minutos Suficientes O sea No hay minutos Suficientes Para poder llamar A estos capítulos Tendría que llamarlo Trailer En lugar de capítulos Ay Qué triste Y así Forever And ever Guardián corrupto De los cojones Muérete Hijo de mi Madre Voy a decir otra cosa No quiero gastar Para los otros Solamente lo quiero Para él Es el único Que quiero Que lo sufra Lo sufra En sus carnes No vosotros Moriros Putos Ya está Joder Estudias o trabajas Hola Están ligando En el clan Ahí Tojarcos Disfraz de draconicidad Ya me lo he comido Ala Hay un disfraz Que puedo tirar Vale Arzlan Vamos a ver El bastón El bastón Genial Saltádmelo Si está roto Creo que tenemos que arreglarlo Y deprisa Quiero volver a casa Con mi Madre Que estará preocupada Vale Qué rabia que el bastón Con cabeza de lobo Este roto Tenemos que arreglarlo Para eso necesitamos Algo pedroso Algo de un ser vivo Y algo de hielo Va a ser peligroso Eso seguro Consigue el corazón Del hielo De un guardián Puto asco De vida Consigue veneno De un orvax De sangre fría Y consigue un trozo De los tempanos De hielo De la senda helada Lo estoy odiando mucho Vale Y ahora qué Fabrico objetos En el banco de trabajo Nones Funde objetos 36 Este sí puede ser Bueno Porque creo que llevo Suficientes objetos Así que Me lo archivo Para mi causa Individual Vale Voy a hacer una cosa Bastante útil Que va a ser Coger Me voy a marcar El corazón de hielo Un guardián Vale Tenemos un guardián Allá abajo Pues venga Vamos a matar A un fucking guardián De estos de mierda Del carajo Vamos a ello Lo primero de todo Darle la bienvenida No quiero saber Nada de ti Vale Ahí estamos Lo segundo Esto Vale Ahí vamos Estoy dando con todo Pero en plan Un rollo muy hardcore Vale Pero bueno Me ha venido bien Lo hemos conseguido Ya tenemos el corazón De hielo Primera parte Conseguida No sé por qué me ha puesto La verducho Que pensaba que no iba a jugar Si estuve Ah no Es que verdad No es el mismo personaje No es de verducho O sea Rojucho, verducho y grisucho Si son de él Vale Si ahora tuviera suerte Y ese orbach De sangre fría Me diera el otro objeto Pues me podría Me podría poner Y gozarlo Vale Pero Pero sí O sea Me lo ha dado Madre de Dios O sea Que coña ¿No? Vale Y ahora ¿Qué más? Espérate Que no es aquí Leches Me emociono Consigo un trozo De los témpanos De hielo De la senda Vale Pues eso Me tengo que ir entonces Afuera A la senda Voy a correr Caballete No me da tiempo A montarme ¿Verdad? No No me da tiempo A montarme Claro que no Claro que no Porque tiene que venir A tocarme los cojones Una momia Y esto no te vale Como témpano Tengo que ir a otro sitio A ver el témpano ese Venga Ya está Ese cacho de témpano No te es suficiente Para tu labor De manualidad De conseguir un bastón Nuevo Con cabeza de lobo Para luego después Líarmela Porque vas a invocar Alguna mierda Que va a venir a joderme No De verdad Estoy seguro Que 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 En algún momento Esto se va a relacionar Con Sigrismar O algo No sé por qué Tío Ay Vale Y tengo que ir Concretamente A ese punto ¿No? Vale Y ahora se me ha generado Aquí un pull De puta madre Bien Vamos a salir de aquí Vamos a soltar eso ahí Vale No Vale Ja 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 Vale Eh Intenté Intentaré Cortar ese momento O algo Ay Bueno No Lo más seguro Es que no Que haya cortado Ese momento Y entonces no lo vais a ver Así que simplemente os comento Que Bueno pues Una persona Que no quería Que apareciera Su nombre En el En el chat Pues resulta que Que justo me ha escrito Mientras que estaba grabando Con las consecuencias Que eso tiene Evidentemente Venga Venga uno que pueda controlar Por ahí Venga Tú mismo Vuelta para atrás Y date Date ahí Un poquito de espera Venga Date ahí contra todo Yo te protejo Chaval Ya está Vale Bien Hemos hecho bastante bien Hace esto Vamos a empezar a limpiar Vamos a soltar por aquí A otro de estos amigos Tengo a dos chars Vale A falta de uno Tengo a dos Así que Vamos a intentar limpiar esto Lo más rápido que sea posible Yo quiero lanzar Putas bolas ¿Por qué no me deja lanzar Putas bolas? Pues no lo sé ¿Veis? Esto es lo que os decía En el vídeo anterior Que hay veces que te queda ahí Como atrancadísimo Y no te deja lanzar Ni una puñetera bola Vale Me tengo que quitar de aquí Y psofasto Ya está Vale La bola esa me la voy a comer Pero bueno No pasa nada Ya está Ha estado rico Ha estado rico Nudo Vale Píjate aquí Le doy al uno Le doy al uno Le doy al uno Pero no dispara ¿Y por qué no dispara? Porque se supone que tiene Un conflicto de intereses O algo ¿O qué? Dispara Coño De aquí a aquí No quiere disparar ¿Por qué no quiere disparar? No lo entiendo ¡Aaah! La lógica La lógica De Dragon Sun Y sus distancias No lo entiendo Vale Eso era justo Lo que os explicaba En el último vídeo Justo eso Hace ahí una cosa Súper rara Tío Pero súper rara Me sienta como el culo No me permite lanzar En una línea De visibilidad clara Porque aquí no hay nada Que le estorbe De ninguna manera Y no te deja disparar Y tú ahí Venga a darle Y no te deja disparar Y tú venga ahí A darle Ya está Ya he cogido Ya he cogido esta mierda Un trozo de hielo He visto trozos De hielo más grandes Que eso Venga Vamos a ello Están diciendo Que quieren ir A matar a Destructor Me vendría bien Porque lo tengo Lo tengo en el evento Evidentemente Así que Si lo puedo pillar Pues Estaría genial Pero no sé No sé si conseguiría De momento Vamos a lo que nos interesa Ya tengo todo esto Usamos los ingredientes Para reparar el bastón Vamos a hablar Con el hombrecete Venga ponemos Ponemos ahí Todos juntitos Voy a mandar Un par de regalos Son los regalos De navidad Anticipados De mí Para tú Ahí está Vale ¿Ves? Trozos de hielo Eso es un trozo de hielo No la mierda Que he recogido He cogido un poco De polvo Del suelo Y ya está Tío ¿Qué me estás contando? Pero si ahí hay un Orbach Más grande Que mi cabeza Venga ya Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que saben que traigo chicha? ¿O qué? ¿Qué hacen aquí tantos? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? A ver Chavales Darle 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 ahí un poquito Que comienza a llevar un susto Venga Darle Darle ahí un Un golpecito Pero así no está Bueno Vamos a quitarnos ahí un poco Un poquito de más ya Haciendo Un pequeño Una pequeña embolia A ver si Me tiraréis alguna bolita de vida O me recuperaréis algo Campeones En lugar de Mirarme solamente No, no, no Me revientan Me revientan Ahí me la he jugado Me la he jugado porque He querido venir a por la bola esta Este ha sido fallo mío 100% Me la apunto Y me la anoto Diario de a bordo No te lances a por un pool Cuando tengas un cuarto de vida Vale Tío, es que no llega a las escleras Se quedan ahí atrancados antes Y no llega arriba del todo Y claro, calculo peor el punto Aquí Pero bueno No pasa nada Mirad que de objetitos Para consumir y quemar Y hacer los polvos Voy a coger un blanco Que no lo quería para nada Pero bueno Vamos, señor Orvax Tú contra yo Lo podría haber puesto La verdad de espaldas No sé por qué lo he hecho así Venga Vamos a ponerlo de espaldas Ahí Y así por lo menos Las botas que eche Pues no, no las comemos nosotros Todos son ventajas Al menos las primeras Porque ya estoy viendo que A partir de aquí Las dos intentan darme Ahora se trufa Vale De verdad Te doy permiso Para que te mueras Como se nota que tienes Más resistencia Tío, los normales Oh Pero me ha tirado ahí Una escenita Muchas gracias Vamos a por la escenita Zafiro en bruto Tengo zafiros Para aburrir Vale Ya está ahí Otra vez Mi colega No, no No, no Esta vez no No hay clemencia Tío Te voy a petar el ojaldre Como si no hubiera un mañana O sea No hay clemencia para ti Hoy no es el día Revienta Revienta Gordo Revienta Ya está Ahora Esto que es Vale Me interesa Por parajes Ya habéis arreglado el bastón Oh, creo que se me están congelando las patas Joder Tengo que ir a Qué asco Venga, vamos a la ciudad Tengo que ir a repararlo en el banco de trabajo Pensaba lo podía hacer desde aquí Pero no Y bueno Llevo grabados El otro capítulo y este Y mi café Menos mal que habrá en verano Evidentemente el café frío Pues es una tónica habitual O sea que no No soy de tomar café caliente En verano Voy a vender ya todo lo que llevo encima Bueno, vender a fundir Y así Me voy quitando Unas poquitas cosas del medio Todos estos objetos ni los miro Ya sabéis O sea Todo lo que no sea morado O amarillo O naranja No me interesa directamente Así puedo intentar Volver a llenar todo esto De objetetes Y de mierdas Varias 20 de 36 Creo que En esta tirada No voy a conseguir todo Pero me voy a quedar bastante No, sí, sí, sí Sí, espérate, espérate Que sí que lo conseguimos ya Espérate que sí que lo conseguimos ya Perfecto 37, 36 Y me hago con el evento completo Y tres gemitas más Y otras tres que tengo para unir Maravitupendo Estupefantástico Vale, vamos a hablar con este Y vamos a combinarla Con vino, con vino, con vino Tra Con vino, con vino Tra Ya tenemos una gema buena Y ahora Seguro que Algunos de los que me hayáis visto Raguear con el tema este A muerte desde que empecé Estaréis ahora echando las manos a la cabeza Pero es que No me queda otra O sea, no me queda otra Por espacio Por tema de De encajes Y todo O sea No me queda otra Tengo por aquí esto para abrir May, casi Casi Pero Es una caquita Es una caquita de objeto Bueno Vamos a combinar las cosas En el banco de trabajo Y vamos a ver Donde las tenemos Porque tampoco lo tengo yo muy claro Pues no tengo ni idea A ver Donde está Uno Dos Tres Vale Y me falta El trozo de hielo Combinamos Vale Ya tenemos el bastón poderoso Del sumo sacerdote Aceptamos Aceptamos pulpo Como animal de compañía Vale Pues ya tenemos aquí el bastón El bastón todopoderoso Bueno, no pone todopoderoso Pero me gusta decir todopoderoso Voy a reparar ya el equipo Ya que estoy Reparamos Y seguimos Y de esto ya no me das nada más ¿No? Ya está Ya hemos superado el desafío diario Así que Me queda por Hacer estas Lo cual está Bastante bien Bastante, bastante bien Porque la de Jugar dos competiciones Sí Me la puedo jugar Nunca mejor dicho O sea, puedo jugar dos competiciones No hay problema No Casi me das Uy Que fallo, eh Querías Pero no te he dejado Dios, Dios, Dios Madre mía Acabo de pasar entre medias de todos Como un auténtico Oh, Dios El parkour Que maravilla Venga, vámonos Vámonos No quiero darme con ninguno O sea Cuando quiero que aparezcáis No aparecéis Y cuando no quiero que aparezcáis Está todo petado Claro que sí Hasta luego Venga, vamos para adentro Esto es un caminito rápido Caminito rápido 47, 48 Si terminamos pronto esto Que creo que sí Porque esto ya es simplemente Entregarlo No sé si ahora me aparecerá algún boss O alguna historia Vamos a limpiarlo Pero no lo puedo Esto es lo que me da rabia, tío Limpias un área Y luego después a los dos segundos Lo tienes que volver a limpiar Tendría que aguantar un tiempo Aunque fuera Ay Cuántas cosas O sea Si alguno sabe Dónde hay que enviar Las sugerencias Para Bitcoin Que me lo diga, por favor O sea Porque la verdad que no lo sé Y en el foro no quiero dejarlas Porque en el foro creo que Se las van a pasar un poquito Con lo que viene siendo Por el saco bal Y no me apetece Tomarme la molestia De decirme una sugerencia Para que luego después Hagan caso a un hito O no le llegue a quien le tiene que llegar Pues no me interesa Prefiero ponerlas en inglés Aunque sea en el foro En el foro inglés Y ya está Bueno, foro inglés O foro internacional ¿No? Porque realmente no existe Un foro inglés como tal Que yo sepa Bueno, ven, ven, ven Si lo que quiero es darte duro y fuerte O sea Os odio Os odio Guardianes del carajo Ya está Es una burrada Utilizar las esencias Que estoy utilizando Para cargarme este tío Es una burrada Lo sé No hace falta Ni que lo pongáis En los comentarios Ni que me lo digáis Ni que me lo recordéis Lo sé Pero es que me dan puto asco Y para que Al final Por alguno de los ataques De mierda De instagill Que tiene Me mate Prefiero reventarlo yo antes El bastón está arreglado Que rápido De minion Yo solo nunca lo habría conseguido Claro No has hecho nada Ahora espero poder Volver a casa Que contenta se va a poner Mandly Eh, vale Has entregado el bastón ¿Y ahora qué? ¿Te habéis arreglado el bastón Con cabeza de lobo? Creo que se me están Congelando las patas Pero si te lo acabo de dar Tío Habla con Arzlan El sumo sacerdote En el santuario de hielo Vale Ahora sí Fialnitos Está agradecido El señor de hielo Vuelve a tener un sumo sacerdote Yo Se ha restaurado El equilibrio De la naturaleza Y vuelve el hielo Hostia Pues está guapo Así Para Para una vacilada Está guapo El bastón Vaya que sí Vale Pues esto ya son nuevas misiones ¿No? La alianza reclama La evolución Del artefacto de Fiatnir Agatón lo trajo Para que se guardara aquí Así que podéis llevaroslo Pero antes Queda una cosa por hacer Hay que realizar El ritual sagrado Sin interrupciones Hostia Pues puede estar guapo El objeto Esperemos Defiende al sumo sacerdote Al sumo sacerdote Vamos a defenderlo Al sumo sacerdote Vale Sí soleadas Y digo yo Que en algún momento Ya que tienes un palo Que te acabo de regalar Tío Lo utilizarás para algo ¿No? Me vas a dejar a mí Toda la mierda Como siempre No Parece que me van a dejar A mí toda la mierda Claro que sí Te acabo de dar un palo Con forma de lobo Tío Utilízalo O algo Yo que sé Haz esto de tu magia Eres el sumo sacerdote O sea El sumo sacerdote Solamente sirve para aguantar palos ¿O cómo va esto? Tío Eres el roco sin Freddy De 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 Ah Que horror Tío No hacen nada Menos mal que está fácil Pero Pero No me Jodas O sea ¿Por qué? Vamos a tratar yo Guardián Que se entretengan Nada A morir Al siguiente Le tiro Le tiro otra mierda Venga Ahí estamos Tú Sígueme Disfruta Bújalo Venga Yo no he sido capaz De ni de más Oh No 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 ¿Qué me estás contando? Ah tío Y a él A él no lo peta de una ¿No? A mí sí Pero a él no Claro que sí Venga anda Estate Un poco quieto Vamos a petarlo rápido Vamos a petarlo rápido No tengo ganas de que lance más mierdas De esas tuyas Típicas como esas Cabrón 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 Que te veo venir Venga Muérete 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 Guardián del averno Ya está Tío A mí me ha reventado de una Y este está aquí Con su palo Tan a gusto Nada O sea Sin problema ninguno ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué otro ahí? ¿Por qué tío? Ha hecho respawn Mientras tanto ¿Sabes? O sea Genial Me encanta Anda Muérete Muérete Hijo del averno No No tengo ganas de que me haya sido un golpe Vale Perfecto Madre mía ¿Cómo estamos dejando esto? Vale Ya me he llevado el anillo Preguntáis si he hecho de menos a mi madre Soy el Teopiki El sumo sacerdote No tengo madre Madre mía ¿Cómo ha cambiado este hombre? ¿No? ¿Decís que la mujer que me dio a luz Se pondrá triste cuando no regrese? Vuestro consejo sabio Tráeme material de escritura Esclavo Puto Vale Joder Macho Preocupación materna Vale Tráeme material Encuentra una caja de transporte Toltaque En la cuna Gelida de Fialnir Y busca pergamino en su interior Consigue tinta de Orbach En el santuario de hielo Consigue una guijón Para escribir un escoropite En la cuna Gelida de Fialnir Pero bueno O sea Es que ¿Qué pasa? A este lo han hecho Somos sacerdote Y a mi me han hecho El sumo becario Del sitio este ¿O qué? Me cago en todo ¡Hala! Por los becarios Vale Esta es otra Que tengo Que tengo ahora Para hacer No sé Donde tengo que ir Voy a ver a Cablin Lefre Y coloca el cristal Niveo sagrado Sobre el altar frío De Agatón Vale Eso ahora lo haremos Elimina todos los orbachs En los canales Que van al santuario De océano Vale Otra cosa más pendiente ¿Y dónde está El de escritura Tío? ¿Cuál me ha dado tú? Una gelida Aguas en verano Preocupación materna Esta es Esto es en la cuenca Santuario de hielo Vale Pues es todo Fuera Bueno tío Pues tu becario Se va a servirte ¡Hala! Hasta luego Voy a ver si le consigo Un poco de material De escritura a este hombre Vale Creo que lo voy a dejar Por aquí este capítulo No voy a No voy a continuar Vamos a meternos ya Unas cuantas esencias nuevas Ah sí Ahora después Las cambiaré ya en todo Y nada Pues creo que ha sido Bastante Bastante Completito Hemos podido hacer Unas cuantas misiones Misiones además Que Bueno Más que nada Por la complejidad Del sitio Son complicadas Pero por la complejidad Del sitio No por Dios Me aparece allí arriba El todo Suput Vale Pues tendremos que ir Bastante lejetes Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nada Espero que os haya gustado Y nos vemos A ver si le consigo las cosas A mi maestro A mi nuevo Ser superior Al jefe supremo De todo lo bendito Le consigo un palo Tío Y luego después Encima todo Acabo yo de esclavo No lo entiendo O sea No entiendo Cual es la lógica De este juego El puto palo Lo tenía que coger yo Matarlo Por puta nenaza Y que se fuera con su madre O algo Y quedarme yo ahí Como sumo sacerdote Tengo pinta De sumo sacerdote No ese cabrón Mírame Yo suelto guardianes El que hace Agita un palo No lo ha llegado ni a agitar Vergüenza ajena Nos vemos en el siguiente capítulo